Ya creen que hace el verde. Venimos todos con gusto y placer a felicitarme, el día en que naciste, nacieron todas las poderes, de la vida del bautismo, cantaron por mis señores. La fe amaneciendo, un día a dos, el día murió, levantó la fe de mañana, y aquel amaneció. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro. Venirte a saludar con la música del cielo. Hoy por ser tu cumpleaños le deseamos felicidades. Hoy por ser tu cumpleaños le venimos a cantar. Hoy por ser tu cumpleaños le deseamos felicidades. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades papi! ¡Felicidades papi! ¡Felicidades papi!